Linda, linda versión para arrancar este bloque en acción, bloque en el que, bueno, tal vez la música no vaya tanto con la nieve, vamos con otra música ahora, pero para arrancar está buenísimo porque nos vamos nuevamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche, gracias a estos auspiciantes. Yo vivo en Rosario, y Rosario vive en mí. Si no lo tenemos, no existe, si no anda más. Más de 500 modelos, la esquina del control, Sarmiento y 27 y su pulsante. Oakland, la empresa más elegida por los estudiantes de nuestra ciudad. Viajadistinto.com.ar Y la mejor tecnología para proteger a su familia o a su empresa la encuentra en Gavea, asesoramiento gratuito y financiación, Sarmiento y 27 de febrero, 485-2525. Bien, aquí estamos con todos estos auspiciantes que nos acompañan para poder mostrarte todo lo que podés hacer, todo lo que podés disfrutar de esta bellísima ciudad que está disfrutando el equipo en acción. Nuevamente conectamos con Monchi Balestra. Monchi, directo desde Bariloche. ¿Cómo estás? Bueno, Flavia, hace una semana conocí a este personaje que ha llegado a mi vida y que se va a quedar por mucho tiempo, porque lo vamos a manguear todo el tiempo que vengamos a Bariloche. Y vos podés hacer lo mismo todo el tiempo que vengas a Rosario. Obviamente, obviamente. Espero comer mucho pescado de río y todo eso. Y asadito, lechoncito y todas esas cosas. Por supuesto. Y nosotros acá hemos pasado una semana fantástica. Es difícil resumirla con palabras. A lo mejor es más fácil con imágenes, ¿no? Por eso vamos viendo algo de lo que vivimos en estos días. Sí, empezamos. Empezamos a recorrer un poco. Cuando llegamos, agarramos el camino, recuerdo, como para el Cerro Catedral. Y ahí ya nomás paramos enseguida a mirar el mirador del Nahuel Huapi. Acá nomás, en el kilómetro 2, prácticamente, hay un mirador fantástico donde se ve la isla Huemul con toda su historia, el lago Nahuel Huapi, la cordillera, el límite con Chile, el lado este, que es la cordillera del Cuyín Manzano, el cordón del Cuyín Manzano. De ahí hacia adelante es todo belleza en este camino, esta ruta que se llama Ezequiel Bustillo, que popularmente se conoce como el Circuito Chico, porque da la vuelta por detrás de Yao Yao. No te podés perder. De última... Seguís derecho. Seguís derecho. De hecho, te encontrás, por ejemplo, con el Bosque Municipal de Yao Yao, que es un sendero que es 100% recomendable para... Bueno, tan recomendable que cuando estuvo ahí Obama señaló que esos eran los lugares del mundo que había que proteger, ¿no? Claramente, sí. Y bueno, y en el medio, el Cerro Campanario, que no sé si cumplió tus expectativas o no, Monchi. Y está cómodamente dentro de los primeros lugares del mundo, en cuanto a la gran visión que tiene de todo Bariloche, un 360 grados de lo que se te ocurra. Así que bueno, Cerro Campanario y ahí encontramos un montón de personajes también, ¿eh? Personajes rosarinos, personajes coreanos, personajes de todas partes del país. De todas partes del mundo, sí. Hay historias también, ¿no? Como las del gringo que ya hemos compartido. El gringo es un fenómeno también santafesino que se radicó acá hace bocha de tiempo, ¿no? Y los surcoreanos, que ahí si quieren compartimos un poco también, los vemos, los escuchamos un toque, ¿eh? Y ahí está. My name is Monchi. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name? Ahí está, en inglés coreano, ¿no? Fantástico inglés coreano. Fantástico idioma, Monchi, como el viejo chiste, ¿no? Domina el inglés y es chiquito y se deja, obviamente que sí. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Y bueno, pero el invierno es sustancialmente la nieve y catedral. Y catedral. Eso lo cumplimos con creces porque vimos nevar como un espectáculo único, un regalo de Dios. Y además la posibilidad tuya hasta de animarte al snowboard. Hasta de animarme al snowboard. Y la verdad es que todo el mundo se tiene que animar porque acá, o sea, lo que vos me decías antes, es como, no es selectivo, todo el mundo lo puede hacer, o sea, lo puede hacer toda la familia. No importa, mirá, yo también ya estoy peinando canas también, te subís, lo haces tranquilo, gente que se toma todo el tiempo del mundo para enseñarte. Y la verdad es que cuando la haces tenés una especie de regresión a la infancia porque es como estar en un trineo, ¿viste? Volar arriba de la nieve, una cosa, un sueño. Dos características, dos o tres. Primero la naturaleza en sí misma que desde catedral es inigualable, te diría, porque hay otros centros de esquí tal vez con más nieve, incluso en Argentina, con más posibilidad de nieve, pero el paisaje que hay desde catedral y después la sensación de deslizarse y por último poder compartirlo con amigos, con la familia, con gente de todas las edades, es uno de esos deportes que realmente no tiene comparación. No se pierdan de traer a los enanos porque los enanos vuelan en la nieve, o sea, los nenes chiquititos son impresionantes, o sea, humillan, van a una velocidad y con una destreza extraordinaria los tirás y ya salen patinando. Las técnicas de enseñanza de esquí han progresado muchísimo en las últimas décadas, en el último par de décadas, como para que cualquiera, como nos decía Mario en algún momento, Mario Isla, en dos días esté esquiando, pero esté esquiando de verdad, no sufriendo la montaña, no padeciéndola, disfrutando o haciendo snowboard. En un día, en dos días, pero es cierto, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Yo hoy el primer día ya, digamos, desde la primer clase, desde el principio hasta el final, ya salís por lo menos, salís, estás patinando ahí, y no matás a nadie, no te matás a vos. De todas maneras, todo el mundo sabe que sos un superdotado para los deportes, porque es un tipo común. Pero abandono antes de llegar a la medalla de oro, a veces me pasa siempre. Está bien, está bien. No es necesaria la medalla, no es necesaria. Solo divertirse. La cuestión es que esto es lo que nos regala Mariloche, además de muchas otras cosas que seguramente las chicas van a disfrutar cuando vengan, no solo la gastronomía, el chocolate, la cerveza, sino también la cultura, el deporte de aventura. Queda, pero una semana larguísima. Sí, la verdad es que si venís 15 días no te alcanza para hacer todo lo que tiene Bariloche, y eso es extraordinario. Igual cuando te enamorás de algo, por ejemplo, empezás a hacer esquí, empezás a hacer snowboard, hay algo como adictivo que no lo querés dejar. Es tremendo lo que te pasa. La satisfacción que tiene es extraordinaria. Antes me pasaba solo con la cerveza y con la comida. Ahora me pasaba con el snowboard. Por suerte no lo tengo tan cerca. Está bueno eso, está bueno. Hablando de cosas lindas, en este caso son las lindas chicas de Bariloche que también se preparan, como siempre, para ser la reina nacional de la nieve, porque obviamente ser reina nacional de la nieve, representar a Bariloche, es un orgullo, un honor para las chicas, para su familia. Hay muchísimas postulantes todos los años. Este año tiene una versión un poco diferente, que es reina embajadora, presentar un proyecto social para hacer en Bariloche, para hacer con la gente de Bariloche, con las carencias, con las dificultades sociales, y al mismo tiempo salir como embajadora de la ciudad. Así que, bueno, esa presentación se hizo acá justamente. Y coincidentemente nosotros estábamos por acá, como que tenemos un GPS que nos llevó hasta donde estaban las chicas, y si quieren compartimos un poquitito también y lo vemos. Y ahora, ¿el 13 de agosto es la fiesta de la nieve? Es el día en el que tenemos que entregar la corona de las nuevas soberanas de la fiesta nacional de la nieve, sí. Mirá que representante, mirá que chicas lindas, mirá las cosas que te llevamos, qué maravilla. Bueno, y este año, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la vida de ustedes, digamos, teniendo que llevar esta responsabilidad, no? ¿Cómo fue? Y fue bastante activa en lo que respecta a los viajes, los viajes que hicimos alrededor del país. Fue muy, muy lindo porque pudimos visitar muchas fiestas nacionales. A Rosario no pudimos asistir, a la fiesta de las frutillas no fuimos, pero muchas otras fiestas del país pudimos acudir. Y también eventos acá en Bariloche, pudimos también compartir con la comunidad en distintos eventos como las Pascuas o Navidad. Muchas cosas muy lindas pudimos hacer en el mandato que tuvimos. Bueno, ya lo decía la banda de Rocks, todo concluye al fin, ¿qué va a ser? Esto está llegando a su fin. Así que, queridos amigos, fin por ahora, porque no nos vamos a rendir y vamos a insistir a quien sea necesario para volver lo antes posible. Pero vamos a agradecerle a toda la gente que está aquí en Bariloche, que hizo posible que nosotros estemos acá. Primero, el que tengo acá al lado mío, que fue Logística, un local que vos le pedías, ¿se podrá correr esa nube 3 metros para acá para que entre un poco de sol? No sé cómo hacía el tipo porque lo corría. Así que, en nombre de Mariano, en nombre mío, de todo el equipo técnico, Antonio, un millón de gracias, sos un crack. No sé cómo vamos a hacer cuando vengas allá, no te vamos a poder volver a esta hospitalidad. Pero un poco así, chiquitito lo que te puedo... Algo haremos, un buen vinito y una comidita y estamos... Muchísimas gracias para mí, ha sido un placer trabajar con ustedes, divertirnos juntos, pasarla bien. Y pienso seguir así, porque la próxima semana estoy con la chica. Sí, claro. Te va a salir más favorecido que con nosotros dos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero fuimos buena compañía. Realmente un agradecimiento muy especial y en nombre de todos esta vez, a la gente de Inacayal, a Hugo de Barba, a la familia de Barba General, a todo el personal que nos han atendido siempre muy, muy bien, a la gente de la Emprotour, a Leo Tiberi, a Diego Piquín, a la gente de Catedral de Alta Patagonia. Creo que solo hay palabras de agradecimiento que se reiterarán, como decimos, la semana que viene. La semana que viene. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Inacción, en nombre de este equipo que estuvo esta semana. A todos ustedes que estuvieron del otro lado, haciéndonos el aguante, ahí tratando, pidiéndonos cosas, a ver qué les mostremos, espero que hayamos llenado las expectativas de ustedes. Gracias a todos, gracias Antonio y hasta la próxima, amigos. Chau, muchas gracias. Fabio, las esperamos por acá. Chau, Fabio, un beso grande. Gracias a los dos, Monchi. Bueno, Antonio Cidar, la verdad que te queremos agradecer especialmente. Un maestro, una gran persona, un gran profesional que nos hace sentir como en casa, como nos contaba Monchi, como nos cuentan los compañeros del equipo técnico que están allí trabajando en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y bueno, renovamos, hacemos relevo la semana que viene para mostrarles también muchísimas cosas más que quedaron por mostrar. La verdad es que una ciudad tan apasionante como San Carlos de Bariloche, que tiene tanto para ofrecer, es poco tal vez el tiempo para verlo en tan solo cinco días. Te vamos a querer ver, esquiar, hacer culipatín o algo sobre la nieve. Culipatín te lo prometo seguro, tengo con qué. Y el otro, yo me voy a subir a los esquí y voy a hacer que hago esquí. Después si da como esquí o no. Es no, por si es que no me gusta que tenés los dos pies en la misma línea y los dos atados. Ah, bueno. Los dos sujetos. Pero bueno, qué sé yo, capaz que le entro. Vamos a ver. Sí, sí, lo tenés que intentar, mínimo. Intentarlo, intentarlo. Sí, lo bueno, hacer un muñequito de nieve, algo jugar, tirar copitos, tirar copitos a la productora. Eso también, va a ligar un par total. Lo que pasa es que a esta le tengo miedo para la devolución. Y sí, es bravo, me parece. Que así flaquita como la ves, me parece que tiene una fuerza que le puede llegar a salir de no sé dónde. No, le vamos a entrar al Guatemala con entre las dos. Que tiene problemas, me parece que va a tener problemas con el frío. Me parece que va a ser así, bueno, le tenemos que llevar un par de medias extras. Bueno, muchas gracias a Monchi, a Antoni, a toda la gente de Bariloche por esta bienvenida que nos han dado al equipo de Nacción la semana que viene. Por supuesto, la vamos a seguir y como siempre, gracias a estos auspiciantes. Yo vivo en Rosario y Rosario vive en mí. Si no lo tenemos, no existe. Si no anda más. Más de 500 modelos, la esquina del control, Sarmiento y 27 y sucursales. En la esquina del control. Oakland, la empresa más elegida por los estudiantes de nuestra ciudad. Viajadistinto.com.ar Y la mejor tecnología para proteger a su familia o a su empresa la encuentra en Gave. Asesoramiento gratuito y financiación. Sarmiento y 27 de febrero, 485-2525. Am înse Ferro, 485-2625. Gracias.